que si llueve, que si no llueve, que riego, que no riego y así estamos en el jardín, algo de todos los días hola, 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 ¿cómo vas? ¿cómo andan? ¿qué cuentan? bueno, así estoy yo, voy a tener que trasplantar las nativas que me regaló Marta porque, pero no voy a hacer eso hoy, lo mío es, pero me acordé ahora por esta cosa de riego, no riego, riego, no riego, si regué, estoy regándolas todos los días a eso iba, me tengo que apurar porque tienen un sustrato que acá en la terraza se reseca demasiado rápido así que las tengo que cambiar y van a ser en próximos videos bueno, lo que quiero hacer es seguir, continuar embelleciendo esta belleza del lugar que pronto se va a ir de acá, pero va a seguir estando hermoso en algún otro lugarcito supongo que bajo el toldo metálico, acá, con esta bellecita que ustedes saben que yo amo mucho, ella cada vez que florece este sedum digamos que se debilita un poquito, no la pasa nada, nada bien en verano pero tiene unas rosetitas peluditas que yo amo, ya lo conocen, después lo muestro en primer plano y esta sí, ya lo mostré, entonces lo vamos a pasar de acá y me pareció usar esta maceta ah, les cuento que estoy acá, es un horario raro para mí pero, porque está nubladísimo, hablando de esto de que si llueve no llueve se supone que no va a llover, pero bueno la voy a poner en esta que me regaló uvita así que vamos a ver cómo manejamos a esto creo que está regada, no me acuerdo cuándo la regué pero bueno, me parece que ya la tengo que trasplantar con mucho cuidado a ver si sale, ahí está, salió sí, está regadita está regadita, así que lo que vamos a hacer de los escapos, ella va perdiendo las hojitas simplemente voy a no tiene mucha raíz no es de raíz profunda y entonces se me ocurrió liberar un poquito la parte de abajo y vamos a esto tiene que ser raíz no lo voy a desarmar mucho más y lo vamos a poner en esa maceta que les dije bueno vamos a poner sustrato le puse red tiene una red y yo creo que acá va a andar bien obviamente que la fui moviendo todo el tiempo del lugar sí, me gusta mi amor no la quiero limpiar por esto que decía va tirando las hojitas, los escapos y van cayendo sobre esas rosetitas pero bueno es natural de ella así que y tengo que tener cuidado porque hay bebecitos muy pequeñitos entonces vamos a ayudarnos con esto a ver gordis como hago con ustedes ahí y ahora giramos amo este sedum me gusta muchísimo por esta cosa de primero esto es un desafío que él pase el verano el verano pasado no pero el anterior casi lo pierdo pensé que lo iba a perder esta vez me tomé la precaución tuve la precaución de separar unos hijitos y ya los tengo en una macetita muy peque tampoco sé si le voy a poner piedritas a este porque como va desarrollando sus sus rosetitas ah, no me fijé bueno, no importa con esto con el frente de la maceta a ver tengo una cosita hermosa que yo amo mucho que es esta belleza que la tendría que cambiar nada más que porque primero estuvo con Cochinilla Lapa que todavía tiene algo que ahora les voy a mostrar y segundo porque quiero ponerla en una macetita esta es de cerámica artesanal pero la quiero pasar a otra maceta esta creo que también la regué es el sedum tiene piedras marrones tipo marmolina marrón que después me arrepentí porque me hubiera gustado que se bueno, ahora lo voy a hacer que se destaque como que quedó no quedó mal tampoco voy a ir despacio este es un sedum sinforosanum un sedum muy codiciado por lo menos en Argentina en Buenos Aires por lo menos bueno, con quien hablo ¿no? también lo regué me parece que ayer y yo ya estoy viendo síntomas de que el sol lo quema entonces bueno lo voy a pasar a una maceta de las que me regalaron azules pero quiero ver cómo está porque no desarrollo hijos los hijos yo ya se los separé y lo cambiamos y ya lo dejamos no sé es lo que se me ocurrió entonces voy a ir despacio decía es muy pruminoso y es de los sedum como el suavio lens trabalenguas parece que no parece un sedum por el tipo de forma de la roseta ¿sí? a ver gordi ahí va mucha piedrita arriba quiero ver cómo está la raíz se está viendo ¿no? y espero que me deje hacer el video de la lluvia que no llueva se supone que no va a llover y ahí les muestro cómo quemó algunas hojitas bueno este sedum había desarrollado muchos hijos pero la mamá se agotó y yo estaba viendo si la iba a cortar bueno no hizo falta acá está y digo no hizo falta porque va a desarrollar su floración ¿qué es eso? pero ven que hay hojitas esta hojita y esta parecerían que están quemadas bueno voy a ver qué hago si es realmente eso y aprovecho donde está el pincel acá para sacarle yo le estoy poniendo jabón potásico para tiene dos o tres cochinillas pero bueno hay que controlarlo ¿sí? o sea no hay que descuidarse yo no trato de no descuidarme lo que pasa es que me da pena y tiene un hijito mi amor me da pena porque si le saco con un pincel la cochinilla lapa le saco la pruina bueno no lo van a ver el hijito porque está escondidísimo ahí abajo yo feliz bueno a ver ¿a dónde te pongo gordo hermoso? no sé dónde lo voy a poner vamos a ver ¿qué tenemos? por el tipo de raíz tiene que ser una maceta más bien peque estaba acá podría ponerla en esta que ya la liberé estaba creo que uno de los sedum que ya lo trasplante con ustedes a ver digamos que sería esto de boca sería lo mismo para que entiendan yo creo que acá podría andar bien lo puedo poner en cualquier tipo de maceta si es una maceta más grande como esta belleza lo puedo poner acá le pondré una capa más importante de piedras o el termopor para que no concentre la humedad si le pongo todos sus tratos ustedes ya saben eso acá a ver cómo quedaría no quedaría mal ¿qué hago? ¿qué opinan? a ver tendría que ver la luna está acá a ver si puedo mostrarlo miren yo creo que sí acá quedaría muy acá no sé porque también pude usar esta para otra maceta para otra planta más grande no sé si no la pongo acá total estoy renovando todo el sustrato ¿sí? la voy a poner acá ¿por qué? por esta cosa de mis plantas no crecen no crecen porque yo no dejo que crezcan porque los tengo en recipientes peques de esa manera me aseguro que no tengan tanta humedad no se me mueren pero tampoco crecen mucho sí crecen bastante pero no mucho entonces me parece que la voy a dejar en el mismo lugar solamente que le voy a renovar el sustrato le voy a volver a sacar un poquito más ahora bueno y si no les gusta después me después opinan ya saben que es la época que en la que tiene una red me pongo red a esto vamos a correr esto en la que todo es una belleza de cómo florece reverdece esta está inclinada así que bueno vamos a ver si la podemos poner ahí yo creo que va a andar es que tiene hojas muy abajo y dónde está el hijito ay qué indecisa que estoy perdón dónde estás dónde estás de este lado o sea que la podría girar un poquito para cambiarlas y darle más espacio tengo tiempo yo ahora la voy a levantar un poquito y después le tengo que poner las piedritas y así quedó miren espero que les guste el acierto si no fue acierto bueno ya veremos bueno vamos con este con este gordo hermoso que creo que lo trasplanté con ustedes que hice esquejes recuperé de la etiolación porque es un sedum que cuando lo muevo de lugar se etiola mucho cuando lo muevo en verano que es el sedum lucidum o lucidum obesum y miren que tiene raíces aéreas entonces vamos a ver si este tallo está totalmente agotado pero mi idea es de última lo voy a poner más abajo bueno lo que les digo siempre de las macetas cuadradas es que para aflojar no me parece cómodo pero bueno con las de cerámica no hay forma de aflojar hay que meter cuchillo así que ahí va vamos a ver como está esta raíz porque lo que me extraño es que este año no floreció por ahí florece todavía comparado con el otro con el lucidum común que si está floreciendo bueno espero que el sol no complique nada está como saliendo hay como una resolana esta es un hijito pero quiero revisar bien todo espero no encontrarme con nada raro no creo porque tampoco es que está mal la planta ¿sí? bonito vamos a correr esto y vamos a ver acá creo que son dos plantas más porque eran esquejes que yo había puesto ¿ven? ¡uy! ¡qué sol! bueno plan B me parece que en cualquier momento porque no me va a dar la cámara ahí bajó ahí bajó la cámara se va a recalentar tiene un buen sustrato y tiene buena raíz pero no sé qué le pasó que tal vez quería un mimo y quería seguir fíjense que esos dos no tienen casi raíces aéreas el tema son estos que es un tronco ya mucho más leñoso y que es una raíz mucho más vieja así que vamos a apurarnos y vamos chusmeando a ver con qué nos encontramos claro tiene un tronco ahí les muestro una raíz espérenme que quiero mirar bien bien hace bueno no voy a decir nada iba a decir bueno sí lo digo porque queda mal hace bastante que no encuentro nematodos en mis plantas pero no quiero decir que no haya porque sí hay siempre hubo lamentablemente hay existen bueno lo que les mostraba es que miren desde acá hasta acá acá hay un tallo una raíz que era sí una raíz bastante vieja entonces yo lo que podría estar haciendo es cortando esta ahí va le corto esto y entonces voy a bajar más al sedum para que estas raíces se harían porque la verdad ya no tengo ganas de cortarlo ah no traje igual bueno le voy a poner no traje el azufre pero fíjense que corté y está totalmente leñoso espérenme que voy a buscar el azufre bueno acá estoy bueno y entonces a esta cosita a estas cositas hermosas se me ocurrió ponerlas acá ¿qué opinan? en esta bellecita este es el frente me voy a poner el frente para mí para no hacer lío si es que tienen un frente estas plantas a ver sí como que están más o menos ¿qué opinan? ¿les gusta la idea? mi idea es bajarlo como les dije entonces voy a poner una capa ah les cuento una yo ya traté de traer a las macetas si es que las uso con la red o con piedritas de acuerdo a esta tiene piedritas el resto no ¿por qué? miren les voy a mostrar esta maceta que es artesanal no sé si se llega a ver ¿ven esto? si tiene esta hendidura acá las perforaciones los orificios de drenaje deberían tenerlos acá al borde ¿sí? porque entonces cuando el agua entra lo acumula en ese borde y eso es lo que yo no quiero para que no pase eso voy a poner una buena capa de pometina para nivelar ¿se entiende? y no voy a tener ese problema es decir que no es tanto el problema acá estamos me encanta porque me pongo loca con el el sol que va y viene gordo solcito me encantás bueno hasta acá vamos a poner primero a esta ahí a ver y ahora vamos a poner a esta bellecita eso es una perlita está tan linda oh ya le tiré una hojita perdón y ahora vos a ver por acá sé que no están viendo nada porque mi idea es primero esto la podemos levantar un poquito y después y después seguro corte un esquejito para tener porque ahora ya no voy a tener otra planta en otro lugar creo no sé por ahí siempre tengo ustedes ya saben que en los mini paisajes mini popurris que hago por ahí siempre hay ahora la vamos a girar y ustedes opinen qué les parece lo que voy haciendo esta hojita la vamos a poner ay me encanta espérenme que les quiero les quiero agregar más sustrato el gordí por supuesto que puedo agregarle piedritas si quiero para que las hojitas de abajo no estén en contacto pero nunca le pongo este tipo de sedum bueno qué tal les gusta quedó medio inclinado inclinado digo para donde normalmente está la dirección de se ve que buscan el sol y tiene quemaduras también pero estas ya las tenía si bueno ahí acá tenemos uno que sí o sí necesita trasplante porque lo puse lo compré lo mostré con ustedes no sé si lo trasplante con ustedes y quedó digamos que provisorio creo que fue verano en una maceta bueno cualquiera digamos de las comunes con buen sustrato pero ella creció entonces ahora miren eso a ver si se llega a ver cómo está abajo lo tenemos que estoy tratando de sacarle las hojitas secas y está floreciendo bonito está acá así que así que pleno sol durante todo 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 el otoño necesita espacio mi amor supongo que solamente por eso tiene las raíces por afuera no sé no sé si llamar las aéreas acá parecería que hay dos así que lo que no me acuerdo es probable que le haya puesto solo grow y el grow se reseca mucho está muy bien tiene ese hijito ahí ese bebecito es una bellecita podría aprovechar que está todo bien digamos en separarlo pero estoy queriendo achicar soy un desastre a veces achico y a veces quiero tener dos sedum dos del mismo digo a ver cómo está esto cuando sale el sol buenísimo porque yo puedo ver perfecto como soy chicata pero me interesaba ver por qué ahí les voy a mostrar bien estaba desarrollando nuevas raíces tal vez no le gustó el trasplante cuando lo compré cuando me lo vendieron y chusmiemos chusmiemos esto de a mí me encanta revisar las raíces bueno no sé qué hacer porque me encantaría vamos a tener que sacar a ver miren esto es así bien bien abajo está este hijito y este otro entonces yo creo que lo voy a sacar le vamos a sacar hojitas y este salió con un poquito de raíz entonces ahí les muestro lo que voy a hacer y a este bebé lo vamos a cortar porque lo que yo quiero lo que yo quiero es bajar a estas raíces si bueno entonces ahí les muestro lo que vamos a hacer y dónde dónde lo vamos a poner a ver tenemos estas esta también la vamos a poner le voy a sacar estas dos hojitas o tres o cuatro y ya tenemos uno más para poner junto con este que este tiene un bebecito abajo pero creo que zafa bastante bien y el bebecito que saqué se paré lo voy a poner en una bandejita entonces todo esto más esto más esto dónde lo voy a poner yo había pensado ponerlo acá y que creo que va a estar bien sí esta macetita que me regalaron María Alejandra también me regaló esta María me regaló bueno ubita la primera la segunda nada más que tres trasplantes hice qué lenta que soy bueno esta no le puse red pero acá tenemos así que le vamos a poner una red me voy a poner el frente por las dudas un poquito de sustrato y ahora todo esto de sustrato puedo ponerle más y ahora ponemos a esta chiquitita que no la puedo bajar tanto porque tiene un bebecito entonces me parece que va a ir un poquito más arriba a ver gordí ahí le estoy tratando de sacar el sustrato que le puse esta va a empezar a desarrollar mejor ya al renovarle el sustrato aunque le dejemos en el mismo tipo de en el mismo espacio ella ya va a empezar a a crecer bien y ahora me falta a esta chiquita que la vamos a poner por acá ahí y vamos a agregar sustrato y a ver cómo queda bien quedó el bebecito afuera el otro chiquitito también y quedó así miren tiene frente así es la pintura de la maceta miren qué belleza me encanta bueno voy a venir con este este gordo hermoso que además tiene un infiltrado es una planta que uff cuesta la he tenido en otra oportunidad hace años y se me murió y desde que la tengo nuevamente viene bien es decir no se murió en el verano pero le toca renovación de sustrato sí o sí a esta cosita y lo que tengo acá de infiltrado me gustaría saber qué sos que no sabemos es una hojita de algo así que la vamos a poner con todas las hojitas que tenemos bueno a ver qué encontramos acá el nombre me sale capé blanc pero el nombre principal digamos no me acuerdo así que bueno ahora vamos a ver me equivoqué de plato me equivoqué de plato me equivoqué de plato creo que no va a haber problema si llegara a estar enferma esta planta voy a tener que desinfectar el plato también el otro plato también a ver con qué me encuentro ven lo que es es una cosita muy peque peque estoy viendo qué es esto no más nada esta es una rosetita digamos una plantita miren eso se pone más linda en invierno esto se acaba de caer que lo vamos a poner en un sustrato también y a ver acá deberían ser dos creo pero ven que no tiene raíz esto prácticamente y ahí se cayó otra infiltrada que no sé qué sos pero bueno me encanta eso a ver si esta es una o son dos cada vez ya va siendo como estolones ahí se termina de quebrar el estolón y miren lo que le queda de raíz esto era un estolón estoy viendo si tiene algo no está bien miren ven entonces teniendo en cuenta que esta planta casi no tiene raíz o por lo menos acá es lo que yo estoy experimentando ahora con ustedes y siempre entonces lo que se me ocurre es ponerla en una macetita peque no hay nada más no no hay nada más miren lo que es mi amor bueno no sé así está en esta casa este sedum bueno está bien no está enferma simplemente que ella es así entonces vamos a ponerla en esta macetita hermosa regalo de Mariale también y vamos a ver cómo se comporta no sé qué decirles son esas plantas más yo creo que la voy a poner bien arriba que en esta terraza hacen lo que pueden que es hermosa es hermosa y hay épocas en las que todo el mundo la vende bueno no todo el mundo pero se vende bien esto se lo vamos a cortar es lo que quedó del estolón el tema es que vieron que por ejemplo ahora empiezan a vender el sedum Tokyo Sun y bueno así pero después se muere entonces porque para mí tiene que ver con el clima mi clima no es para ese sedum para el Tokyo Sun cada tanto me gusta comprarlo pero no es algo que prospere entonces yo creo que hice bien miren así en la maceta y ahí está esa cosita hermosa que yo espero que no se muera y que pueda desarrollarse bien ¿qué les parece? bueno sigamos con otro sedum que también desaparece pero este lo puedo decir con el conocimiento de un solo digamos verano en el que él hizo lo que pudo que es este que este es el Sun Parkler Sun Parkler bueno Limesin les voy a dejar el nombre que él está retomando ahora le toca retomar mi amor y entonces esto ya no sé si son piedritas o qué o hojitas secas ahí sí están cayendo piedritas entonces bueno ah me equivoqué otra vez de plato eso es porque estoy acá con ustedes porque si no normalmente cuando estoy sola escuchando música cuéntenme qué hacen yo escucho música mientras trasplanto no se pueden quejar porque yo sé que este video va a quedar largo esta maceta también tiene esto que yo les decía ven la parte de abajo inclinada pero no me di cuenta y le puse red no le puse piedritas bueno a ver voy a tratar de ir despacio viendo qué tipo de raíz tiene esta porque esta parecería qué raíz tiene y tampoco sé en qué maceta ponerla pero sí también le faltaba renovación de sustratos o sea hay un par que sí o sí las tenía que pasar como vieron a ver pero como me pasa algo esto se lo puedo se desprende solo así que se lo estoy sacando está bien de raíz tiene como tallitos secos yo espero que en el verano que desapareció ah desapareció directamente en el verano ella esté bien ¿sí? es esta cosita es muy linda no sé si les pasa esta cosa de tener las macetas apiladas que quedan bonitas de adorno entre comillas donde esté en este caso en mi taller y digo las quiero usar porque ya sé que además es un mimo para ustedes me las regalaron y las quiero lucir entonces digo bueno a ver ¿qué ponemos? pero estoy dando mucha vuelta entonces como esta vez no quería dar tanta vuelta estoy con eso con las que sí también están esperando es que ahora empiezan los trasplantes de cactus en cualquier momento arranco con eso no sé qué decirles dónde poner esta necesito que me ayuden faltan tengo muchas macetas de regalo bueno no muchas no sé ahora pero porque ya las estoy usando ahí les muestro lo que tengo tengo esta que es grande la que usé es esta estoy preguntando si puedo usar esta que son más o menos igual que sí tiene raíz esta que saqué tengo esta de acá vino esta maceta vino bueno ya les conté la historia en realidad vino con la planta con una pulidonis con una quebería pulidonis es más bajita yo creo que me gusta en esta tengo esta también tengo tengo miren qué belleza el principito amo entonces me parece también es de mariale que ya conté la historia de la quebería pulidonis que yo le regalé una después cuando fui a la casa le digo ah la tenés o sea la tenía y cuando vino un día a casa me trajo la maceta con la quebería pulidonis y me quedó la maceta le pregunté si quería que se la devuelva y me dijo que no bueno entonces me parece que acá a ver si me gusta porque yo tengo la idea yo tengo la idea y la esperanza de que ella se va a reproducir que va a crecer un poquito más es una maceta más bien chata es preciosa también es de la artesana que se llama azul ahí miren qué opinan y me equivoqué de plato pero acá no pasa nada porque ya vimos que la planta estaba bien yo la pondría ahí me encanta me encontré la vuelta y dudé no sabía qué poner yo sabía lo que quería trasplantar pero no sabía dónde yo traje las macetas a ver vamos a sentar si me gusta esto que es un soco troco de algo que viene en el sustrato que yo preparo este sustrato es casi un 80 es un 70% mineral un 30% orgánico porque me acostumbré a eso con mi sedum miren la maceta miren esa belleza y a mí me funciona y lo hago lo preparo yo es una mezcla de grow una mezcla de tierra de jardín una mezcla de humus mucha pusolana muchas perlitas es una hay una parte también de grow como que hago una mezcla mía que me gusta bueno y vamos con la última miren esta belleza este es una maceta pintada por mí pero es de plástico cuando no me gustan los colores por ahí las pintaba bueno no importa este es el sedum lucidum o lucidum común y el otro gordo que trasplantamos que creo que fue el segundo es el lucidum obesum miren esa belleza y yo les quería mostrar la diferencia este florece amarillo y el otro blanco bueno también creo que lo trasplanté con ustedes y se me ocurrió juntarlo con esta cosita hermosa que es el mismo entonces libero una maceta azul esta sí la vamos a dejar en el rincón azul y vamos a usar esta bellecita que también fue un regalo de Victoria igual que el cuenco del sedum suaviolens la hija de Ana mira Victoria creo que sí siempre pregunto y me habían dicho incluso que podía poner cactus claro pero yo quiero poner a todo lo que es sedum se me está ocurriendo ahora porque me están regalando macetas azules no es que lo quiero y digo esto tiene que ser así entonces juntar a los que tengo acá porque hay sedum colgando sedum que están en otro lugar que nunca estuvieron en el sol directo bueno hay de todo sí vamos a ver si esto necesita urgente esta esta planta las dos están acá están contra la pared para que entiendan por si no vieron pueden ir a mirar videos viejos y ahí las van a ver entonces ahora esta la podría cortar ven que era otro color la maceta y yo la pinté sí y se banca bastante bien podría cortar esto después de que florezca sí pero se me ocurrió que tremenda maceta porque es grande a eso me refiero todas son hermosas que quedaría muy bien a ver vamos a liberar todo lo que podamos de paso revisamos no es que le faltaba trasplante evidentemente estas plantas toman mucho nutriente crecen rápido porque las trasplanté con ustedes no más de dos años entonces evidentemente necesiten trasplantes todo el tiempo y eso que tienen hojitas bien suculentas donde retienen muy bien el agua sí pero ya veo que tiene otra vez raíces aéreas todo el tiempo tiene raíces aéreas esta planta por lo menos acá en casa no quiero estar tocando tanto pero sí quería revisar y la raíz está perfecta están todas bien qué suerte que por lo menos estos de este rincón están bien vamos a tratar de separar raíces lo más que pueda para que puedan absorber su nuevo sustrato y como agarro para que los bebecitos no se rompan bueno ahí bella esta es una y ahora esta es otra y al final estoy haciendo lo que dije que no quería hacer que siempre digo que quiero miren lo que es esto es pura raíz es impresionante guardamos otra hojita pero la voy a separar porque si no me voy a confundir en este momento con la del lucidum novesum miren esto es pura raíz la ven miren lo que es impresionante y lo que siempre les digo no se por donde agarrarte esta cosa de voy a tener que lastimar la raíz por supuesto porque si no como separo esto esto no se que es pero es una hojita de algo que si quiero tener dos plantas por separado por si una se me muere pero por el otro lado yo necesito espacio entonces termino achicando otra vez o juntando todo otra vez no me maten pero bueno son esas cosas de las cuales por un lado me arrepiento ojalá que no les pase nada a la planta si me muere la planta me voy a arrepentir por supuesto pero necesito espacio porque si disfruto de lo que tengo y trato de cuidar lo que tengo esto no se si es red o es solo raíz pero aunque tenga pocas comparados con otros jardines yo las disfruto las trato de cuidar lo mejor que puedo y que crezcan si y hay otras que ya voy a mostrar que están pobrecitas si son suculentas iba a decir no son suculentas si son suculentas que por una cuestión de falta de luz se van etiolando y estoy viendo si esto ah ahí está la red claro esto es red ahí les muestro bueno contenta porque esta planta primero está bien y estas son varias estas si creo que son esquejes de cuando se etiolan en el verano y lo hice con ustedes el trasplante de eso me acuerdo igual que con el lucidum obesum bien hasta ahí y ahí les muestro esto a ver si se puede una capa de raíces impresionantes y la raícita ven la red la raícita que tenía o sea que esto se cubrió hermoso de raíz bien vamos a ponerlo acá frente digamos que tiene este costado y tiene este lado pero después tiene este lado y este lado que son digamos frente o no uno lo pone como quiera bien que le vamos a poner a este una red vamos a ponerle una red y sustrato tampoco sé si entran yo las saqué pensando que iban a entrar ¿entrarán todas? ¿ustedes qué opinan? mi idea es poner esto acá entonces un poco más de sustrato ahí y que se quede quietito ahí te quedas gorda un poquito y todo esto un poquito más de sustrato o se separaron que era lo que les decía se separan porque son varias pero no importa vamos a poner sustrato acá un poquito más de sustrato acá para que estas vengan esta sí tiene una hoja bastante firme que no se va a romper por nada comparados con las otras ahí y a vos ¿dónde te pongo? ¿atrás? ¿o te separo? yo te quería poner junto acá después si quiero la separo pero la idea es aprovechar el espacio que tengo porque plantas nuevas voy a seguir teniendo ustedes saben que cuando voy a la garden trato de no comprar tantos pero compro y disfruto y me pongo contenta y me regalan y encima sigo comprando bueno eso si nos hace feliz ¿qué opinan? acá que no lo había girado estoy viendo que le falta un poquito de sustrato porque lo bajé bueno no sé yo disfruto de todo esto ahora las voy a poner en el lugar y por ahí les hago bueno primero les hago un paneíto vamos a limpiar vamos a limpiar les hago un paneíto en primer plano como siempre después se las muestro cómo va a ir quedando ese sector y faltan faltan trasplantes ya recuperamos otra maceta azul esta la compré en pandemia no sé si se acuerdan los que me siguen desde hace mucho si saben eso bueno gracias espero les haya gustado mi elección y si no bueno es lo que hay gracias de verdad por estar ahí gracias por acompañarme por el apoyo por el cariño abrazo fuerte 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 para todas para todos y todes y nos vemos la próxima bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!